No es que nosotros somos raros, todos somos particularmente para hacernos empresarios de esa forma y la sociedad necesita de ustedes. Bueno, yo quiero pedirles, y ya terminamos, yo quiero pedirles un pequeño ejercicio. Con la persona que tienen al lado, que ustedes puedan sintetizar qué es lo que ustedes vivieron aquí. Cómo sintetizar en una palabra eso. Les doy un minuto para que lo puedan hacer, por favor. Ya está, ya está. Bueno, a ver, ya está, ya está, ya está. A ver, un micrófono inalámbrico, ¿puede ser? Gracias. Bueno, a ver, este, ¿qué es lo que te llevas? Nombre, nombre. Carlos. ¿Qué es lo que te llevas? Energía. Gracias. Bueno. Nombre, por favor. Daniel, también, motivación. Motivación, muy bien. Otro más, otro más, otro más, otro más. Bueno, vení, vení vos a ver. Ahí leen, vení, vení. ¿Cómo lo pone a él? Qué increíble. Y él va a decir, él va a hablar, porque si no habla, tiene un lío. ¿Tu nombre? Carlos. Sí, Carlos. Análisis. Análisis. Encima lo corrige, eso es increíble, eso es increíble, ¿no? Bueno, a ver, este, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá, alguien por acá, por favor. A ver, permiso, 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 permiso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vos, este, ¿tu nombre? Florencia. ¿Qué es lo que te llevas? Renovación. Muy bien. Vos, tu nombre. Walter. ¿Qué es lo que te llevas? 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 Cuál anxious. Bueno, 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 yo que te llevas gustos. ¿Qué es lo que te llevas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!